este vídeo es patrocinado por ultra sports tenemos todo el equipo para tu equipo qué tal bienvenidos a este su canal antes que nada muchas pero muchas gracias por todo el apoyo ya hemos rebasado los dos mil suscriptores en este canal y sé que vamos por más vamos a iniciar con este primer sorteo mil suscriptores como en el vídeo anterior lo expliqué la mecánica y también mostramos los premios bueno pues son dos balones con nuestros amigos de ultra sports nos han enviado el primer modelo es el ultra azúcar y es el que va a salir ahorita sorteado con el primer ganador y el segundo se va a llevar el modelo ultra azteca así es que bueno sin más vamos a empezar mucha suerte a todos el primer ganador y ganador una vez más dicho del balón ultra azúcar es para oliver atom oliver muchas felicidades el ultra azúcar es tuyo así es que nos pondremos de acuerdo nos pondremos en contacto para puertelo enviar el segundo balón bueno pues es el ultra aztec vamos a ver quién es el ganador del segundo balón vamos a darle cristian chávez cristian chávez muchas gracias por tu apoyo el el balón el modelo más bien dicho ultra aztec pues ella tuyo así es que bueno oliver y cristian no me pondré en contacto con ustedes para hacerles llegar sus premios y bueno pues una vez más muchas gracias así es que también muchas gracias a los que no ganaron ojalá podamos hacer otros sorteos más adelante con más premios en fin esperemos que esto siga creciendo estoy seguro que así va a ser por su apoyo bueno pues una vez más muchas gracias me despido no sin antes decirles que mi nombre es juan y estamos en contacto